Amigos, amigas, el día de hoy les traigo un video un poco interesante, un video que me llamó mucho la atención hacer. Pues resulta que vengo con mi señora madre al mandado. En estos momentos estamos en etapa 2 de la cuarentena aquí en México. Y pues venimos al súper, o sea, tenemos que venir al súper. Se supone que tienes que salir solamente para ir a comprar alimentos o para alguna emergencia médica. Son las cosas por las que debes de salir y pues en este momento nos tocó venir al súper. Ya no tenemos mandado y me dijo, ¿sabes qué? Necesito el mandado, yo le traigo el mandado. En esta ocasión vamos a ver cómo están los supermercados aquí en mi ciudad, que es la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Les quiero informar que yo ahorita no estoy en la ciudad. Yo me estoy quedando con mis papás en el rancho del Salado, en la sindicatura del Salado. Por lo tanto, no sé cómo se está viviendo aquí en la ciudad estos días. No sé cómo es la forma de vivir ahorita, pero pues voy a checar qué es lo que veo. Voy a checar qué es lo que se está viviendo, cómo se está viviendo. Un dato muy importante, voy a ir a tres lugares. El primer lugar al que voy a ir es un Sam's Club. El segundo es el mercado de abastos. Es el mercado de abastos. Y el tercero creo que iré a una tienda ley, un supermercado de la cadena de ley. Voy a ver qué productos están agotados. Y también, muy importante, voy a ver las medidas de prevención que están tomando las tiendas. Ahorita lo que estoy viendo, los señores que ayudan aquí traen tapabocas. Pero adentro, pues no sé cómo nos vaya a ir. No sé las medidas de prevención que estén tomando. Mi mamá ya se fue. Vamos a alcanzarla, así que vénganse. Ya entramos. Cosas que me di cuenta al entrar es que el área de comida, todas las bancas, todas las bancas donde se sienta la gente, están totalmente emplayadas. Así como agarramos al compa Rosila emplayados, así están todas las mesas. Y al entrar, te limpian el carrito y te ponen gel antibacteria en tus manos. Como pueden ver, aquí ya estamos en el área de detergentes. Está completamente vacío. Está vaciando, casi no hay detergentes. A ver qué encontramos. Y pues llegamos a un área muy importante que todos consideran lo que es el papel de baño. Algo que creo que es mucha polémica. Lo que estamos viendo es que el papel de baño está bien caro, así que no vamos a llevar. Vamos a comprar ya sea en la ley o en otro lado. Y no hay muchas marcas, hay muy poquitas marcas, como que ya voló el papel, como ya se está yendo. Todavía hay, hay suficiente, pero no hay lo normal o que se acostumbra a ver siempre. Algo que me estoy dando cuenta es que todos los productos están limitados a cierto número de productos que puedes llevar. Y pues vamos a ver acá más adelante en los enlatados a ver cómo está. Y pues como pudimos ver, si hay suficiente papel de baño. No hay muchísimo, pero ahí sí hay suficiente aún. Y los detergentes están terminando, hay muy poco detergente. En cuanto a lo demás, yo lo veo muy, muy, muy normal. Los alimentos los veo muy normales. Y lo que sí, definitivamente no hay, es gel antibacterial. Otra cosa muy importante que estoy viendo es que hay muy, muy poquita gente. Incluso en días normales que he venido, hay mucho más gente que ahorita. Veo muy poquita gente. No sé a qué se deba. A lo mejor la gente hizo sus compras. No sé, pero veo mucho producto, veo muchas cosas. Y no sé, no sé, a lo mejor la gente está aún en sus casas. Aunque ahorita de camino aquí vi bastante tráfico. No, no mucho, no mucho como es normal a esta hora que es como la una de la tarde. Que hay mucho tráfico. A lo mejor también porque las escuelas ya no están laburando tampoco hay tanto tráfico. Pues sí amigos, veo muy poquita gente. Hay como dos, tres cajas abiertas nada más. Y aquí en Sam's las cosas que llevaron fueron unas papas, aceite para el negocio, aceite para el negocio, un poco de ranch, olea, champú, unos jugos para la bendición, bactericida ahí para los alimentos, leche, papel de baño, galletas, detergente, jabón, material y aquí unas playitas para eso. Pues bueno amigos, ya fuimos al mercado. La verdad no les pude grabar mucho ahí porque, no sé, la gente quedaba viendo bien feo. Y sí lo intenté, quise grabar, pero la gente se me quedó viendo muy feo, así como que este cabrón viene a quemarnos. La neta decidí no grabar nada, no grabé, no grabé nada de producto. Lo que vi en el mercado de abasto, llegué a una tienda de frutas y verduras y compré algunas cosas, compré zanahoria, pepino, aguacate, algunas cosas. Y lo que noté es que al entrar no te ponen antibacterial, pero sí tienen así una zona donde tú puedes llegar y echarte antibacterial. Todos los empleados traen guantes y traen cubrebocas. Los guantes no se me hacen una medida muy higiénica del todo porque al final de cuentas, si no lo tocas con las manos, pues la superficie la estás tocando con los guantes. No es como que tocas una superficie y te cambias de guantes, no. Sigues tú tocando las superficies con los guantes. Así que pues no se me hace una medida muy efectiva para prevenir, pero pues igual se agradece que lo hagan. Más si se están cambiando de guantes frecuentemente y no los traen todo el día expuestos porque sí se miraban las manos de los trabajadores ya muy sudadas. Y pues de ahí ya no se ve tan higiénica la cosa. Fui a otra tienda donde venden mariscos, cosas para sushi. Si no lo saben, yo tengo un sushi. Llegué a comprar algunas cosas para sushi. Compré surimi, compré algas, compré camarón, compré filadelfia, compré algunas cosas así. Y pues ahí también traían su cubrebocas y había para ponerse antibacterial y todo eso. No llegué a comprar carne, normalmente yo compro carne en su carne. La medida que tienen ahí es que tú les dices a ellos, ¿sabes qué? Quiero esto y ellos van y te lo traen y ellos te lo proporcionan. Porque normalmente tú llegas y agarras y ya te lo pesan y ya te lo cobran. Esa es la medida que había ahí. Igual ellos también traen su cubrebocas. Todos, 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 absolutamente todos traen cubrebocas. Y por último vamos a pasar a llegar a La Ley. Es una tienda que frecuentamos mucho aquí los culichis, que hay muchas leyes aquí en Culichi. Sé que por otras partes de la república no es así. Pero pues vamos a pasar aquí a ver cómo están los productos. Por cierto, los productos los estamos encontrando más caros de lo normal. Todo está más caro de lo normal. No sé si sea por la temporada de que ya viene Semana Santa y los precios suben. Porque la verdura sí normalmente sube en fechas de Semana Santa. Igual el camarón sube, sube bastante. Por ejemplo, el camarón yo lo he estado comprando aquí a 135 y también en 160 más o menos. Y la verdura sí, sí también sube. Como les digo, también sube. En Sams también los precios están más altos de lo normal. En lo que compraron fueron más de, fueron como 2,200 pesos. Y yo ahorita gasté alrededor de 1,000 pesos entre cosas de camarón, surimi, verdura. Fue más o menos lo que gasté yo aquí. Y pues vamos a ver cómo están los precios aquí en Ley. Vamos a ver qué tanto surtido hay. En Mercado de Abasto había suficiente de todo. Había suficiente para todo. Estaba perfectamente bien surtido. No había nada escaso. Y pues vamos a pasar a ver aquí a Ley. A ver cómo está la cosa. Vénganse. La Ley, mi queridísima Ley. Primeras cosas que estoy viendo. Sí, al entrar están limpiando los carritos. Sí lo están haciendo. Pero un detalle es que estoy viendo a los trabajadores. Todos los cajeros están sin cubrebocas. Y pues es algo que da mucho desear que todos los trabajadores no traigan ni siquiera un cubrebocas. No sé si traigan guantes. Pero como les digo, los guantes no se me hacen una medida de prevención muy, muy grandiosa. Y pues tampoco estoy viendo como que haya lugares para ponerte antibacterial. Pero pues vamos a seguir viendo. Vamos a ver cómo están, cómo están de surtidos. Y a ver qué, y a ver qué vemos. Vámonos. Y pues amigos, una de las cosas que me estoy encontrando que casi no hay es el cloro. El cloro se está acabando. Al igual que en Sam's, los antibacteriales se están terminando. Y en cuanto a papel de baño, amigos, vemos que hay muchísimo papel de baño. Así que por papel de baño en Ley no hay por qué preocuparse. Hay bastante papel de baño. Pero pues creo que hay cosas más importantes por las que debemos de preocuparnos. Vamos a ver. No hay sopas instantáneas. Se están acabando. Hay muy pocas. Vamos a ver todas estas líneas sin nada de sopa marucha. Ahí anda mi mamá agarrando cosas a ver qué encuentra. Y pues en todo lo demás sí veo que hay bastante, pero sopas instantáneas no hay. Bueno, sí hay, pero hay muy poco. Las sopas puras de pollo, la sopa marucha normal no hay. Y las demás sopas instantáneas, pues ahí anda. Y bueno, amigos, lo que hemos notado es que se está acabando el atún y la sardina. Hay muy poca atún y muy poca sardina. De lo demás hay suficiente. Todo el enlatado hay suficiente. Hay chiles, hay champiñones. Todo lo que tú quieres enlatado hay suficiente. Pero lo que se está acabando es el atún y la sardina. Algo que estoy notando mucho es que hay mucha gente. Hay muchísima gente. De hecho, me tengo que venir a los pasillos así como ahorita a los escolares donde no haya para poder grabar. Porque se me queda viendo mucho la gente y es demasiado incómodo. Y lo que sí no hay para nada, lo que sí no hay para nada, igual que en el Sam's, es que el antibacterial. No lo encontré por ningún lado, no lo pude ver. Y pues lo que estoy notando es que hay mucha gente. Hay muchísima gente haciendo sus compras. Más de lo que yo esperaba, más que en el Sam's. Porque en el Sam's sí había poca gente, no como estoy acostumbrado a ver en el Sam's. Pero hay que decirles que estaban haciendo sus compras moderadamente. No estaban llevando mucho ni exagerado. No, que lo normal que es el súper. Estaban haciendo sus compras bien, todo tranquilo. No hay pánico, no hay nada de eso. Y pues vamos a pasar a las cajas para ver las medidas de seguridad que tienen ahí. Ahorita escuché que es obligatorio un metro de distancia entre clientes. Así que vamos a ir a ver. Y pues amigos, amigas, ya salimos de comprar las cosas. Como les digo, no puedo grabar casi adentro. Por como están las cosas, la verdad, muy mal. Leí muy mal. Todos tus cajeros no traen cubrebocas. No traen cubrebocas. Da mucha desconfianza y a uno lo desconcierta mucho que los trabajadores nos estén atendiendo así. Pero otra cosa que noté es que todo el área de celchichonería sí está manejando cubrebocas. Creo que eso es normal. Aunque no haya este tipo de problemas, el celchichonería siempre trae cubrebocas. Pues me tuve que meter al carro porque estaba corriendo mucho viento afuera y no se iba a escuchar bien. Además de que hay mucho ruido, hay muchas motos pasando y carros. Como les decía, no hay paqueteros atendiendo porque creo que los mandaron a sus casas. Porque siempre son señores mayores de edad y corren mayor riesgo, mayor peligro al momento de enfermarse. Y por eso los mandaron a sus casas. Creo que se les está pagando. Pero como les digo, todos los cajeros ninguno traía guantes, ninguno traía cubrebocas. No se limpiaron las manos al momento de entender. Solo la medida de restricción que tenían era que debías estar a un metro en cajas del siguiente cliente. Era la única medida de restricción que les vi. Al entrar no me dieron gel antibacterial como en Sam's. Como les digo, salchichonería sí traía, pero creo que eso es normal que siempre lo traen. Estaba acabando el cloro, se estaba acabando el atún, se estaban acabando las sopas instantáneas. Papel había mucho y todo lo demás creo que había suficiente mandado para todos. En los próximos días no sé, no sé cómo vaya a estar. Hoy miércoles 25 de marzo hay suficiente mandado para todos. Hay unas cosas que sí están un poco escasas, pero hay suficiente. Y pues Sam's Club muy bien, mercado de abastos muy bien dentro de lo que cabe. Pero la ley sí creo que le falta ponerse un poquito más las pilas. Porque pues como les digo, tus empleados sin tapabocas pues lo veo bastante mal. Incluso, incluso los surtidores de otras empresas sí traían tapabocas. Los que surten las galletas, la leche, todo lo demás. Los que están acomodando ahí el mandado, los surtidores, sí traían tapabocas. Pero los trabajadores de ley fueron muy pocos los que vi tapabocas. Sobre todo los que estaban trabajando en cajas, nadie traía tapabocas. Y pues qué decir, esperemos que se pongan un poquito más estrictos con ese tema. Además, hoy estamos todavía en fase 2 de esta pandemia. Aquí en México, esperemos que no se ponga más grave, que hasta aquí llegue. Pero pues creo que eso es tarea de todos. Y pues lamentable lo que vi ahorita aquí. Como les digo, Sam's muy bien. El mercado también estuvo bien. No hay antibacterial, que hay antibacterial en ningún lado. Así que pues vamos a seguir con esto. Yo me voy al rancho, me voy de la ciudad. Vi mucha gente, vi mucha gente aún en las calles. Vi mucha gente aquí en la ley. En el Sam's había poca. Y pues hay que poner las pilas, gente. Porque esto no se va a quitar por el gobierno, no se va a quitar. Y pues hay que poner las pilas nosotros. Hay que poner de nuestra parte. Y hay que echarle ganas. Y antes de irme, las cosas están bien caras. Están más caras de lo normal. Llevamos no mucho mandado. Y se gastaron alrededor de $4,000 pesos. La verdad, creo que fueron $1,000 pesos de más fácil los que se gastó el día de hoy. Los precios se están elevando. Como les digo, no sé si sea por la temporada que ya viene Semana Santa. O si sea por la pandemia, no lo sé. Pero los precios se están elevando. Así que hay que tomar precauciones. Sin más, pues paso a despedirme. Espero que les haya gustado el video. Que se les haya hecho un poco interesante lo que está pasando hoy en mi ciudad. Que es Culiacán, Sinaloa. Yo me retiro al rancho de nuevo. A ver cómo se vienen las cosas por aquí. Luego regresaremos. Y sin más que decir, yo me despido. Les mando un beso, un abrazo. Recuerden, yo soy su compa Miglats. Y nos vemos. Chao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!